Maribel Guardia celebra el último proyecto de su hijo en Hollywood. Según la información, Julián Figueroa participaba en la película titulada Centurion The Dancing Stallion, la cual se estrenará en las salas de Estados Unidos este próximo 25 de abril, misma a la que Julián y su madre tenían planeado asistir a la premiere, puesto que el cantante de música regional colaboró con cuatro temas, uno de ellos, Hay Amor, que fue grabado en inglés para el filme, planes que terminaron por ser arruinados por su repentino fallecimiento. Sin embargo, su madre, quien también hace una actuación especial en dicha película, compartió en sus redes sociales el homenaje realizado a su hijo por su participación, esto en la premiere de Los Ángeles que tuvo lugar el pasado 19 de abril, donde con aplausos y con la foto del joven, Patricia León, protagonista de la cinta, comentó lo siguiente. Es triste lo que está pasando, porque en un momento uno esperaría que estuviera ella aquí celebrando con su hijo. Quiero pensar que él está con nosotros a través de la música con su talento. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.